Como si de una auténtica alfombra roja de premios se tratase, la Ciudad del Sol recibía a varias de las más conocidas y exitosas celebridades de España para una fascinante fiesta de la mano de una de las empresas de decoración y revestimiento más conocidas que lleva más de 45 años en el mercado. Ahora mismo Porcelanosa no solamente constituye una de las empresas españolas más potentes en el mundo, ellos son especializados naturalmente en otro tipo de trabajo mucho más fino. Por ejemplo, ellos han trabajado en la reconstrucción del patrimonio de la Casa Real Británica. Y es que Antonio Banderas acaba de levantarse también con un merecido reconocimiento como mejor actor en Cannes. Presea que según confesó ha disfrutado muchísimo. Aterrizaba en Miami para cumplir así con la semana de la moda y lo hacía por supuesto junto a su gran amor. He tenido suerte en la vida y tengo mucha suerte con Nicole. Es una mujer que además no pertenece al mundo en el que yo me desenvuelvo, viene del mundo de las finanzas, lo cual a mí también me oxigena un poco. Yo me he casado con dos actrices y las conversaciones en casa eran siempre sobre el mundo del espectáculo. Ahora hablamos de otras cosas y a mí eso me viene bastante bien también. Además, con simpatía bromeaba sobre la hermana gemela de su pareja, quien también asistió al evento. La gemela es igual que ella, incluso la voz. A él se sumaba la socialité Isabel Presner. Juntos dieron el discurso de bienvenida y ella brilló como es costumbre por su elegancia y distinción, decantándose por un vestido bicolor de mangas largas y abullonadas. Esta vez no la hemos visto acompañada de su pareja Mario Vargas Llosa. He venido sola porque él está en un congreso que hay en México y entonces se encuentra conmigo cuando acabe el congreso. Quédate con Hola TV.